¡Suscríbete al canal! 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 Repitió el 25 de enero durante la celebración de las segundas vísperas de la solemnidad de la conversión de San Pablo Apóstol en la conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El 12 de febrero, al final del Ángelus, el pensamiento del Papa se dirigió hacia la dramática situación en que se encontraba Siria desde hacía meses. En más ocasiones a lo largo del año pronunció oraciones, palabras de cercanía e invitaciones al diálogo para poner fin a la violencia y al derramamiento de sangre, hasta el envío de una delegación a Líbano entre el 7 y el 10 de noviembre para expresar la cercanía concreta y material del pontífice. El 18 de febrero, la Basílica Vaticana se teñió de rojo con el consistorio ordinario público para la creación de 22 nuevos cardenales. Dominio y servicio, egoísmo y altruismo, posesión y don, interés y gratuidad. Estas lógicas profundamente discordantes se enfrentan en todo tiempo y en todo lugar. No hay ninguna duda sobre el camino escogido por Jesús. Jesús. Desde la logia central de la Basílica Vaticana, después de celebrar la Santa Misa, el Papa expresaba su deseo de una paz real para el mundo entero. La esperanza en este mundo no puede dejar de encontrarse con la dureza del mal. No es sólo el muro de la muerte el que la obstaculiza, sino más todavía las flechas envenenadas de la envidia y del orgullo, de la mentira y de la violencia. Jesús pasó por esta encrucijada mortal para abrirnos el paso hacia el reino de la vida. El 29 de abril, Benedicto XVI ordenó sacerdotes a nueve seminaristas de la diócesis de la capital que la palabra de Dios les dijo, ilumine toda su vida. Y cuando el peso de la cruz se haga más oneroso, sepan que esa es la hora más preciosa para ustedes y las personas a ustedes confiadas. El 3 de mayo, el Papa visitó el Policlínico Gemelli para celebrar los 50 años de la fundación de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Recordó que ciencia y fe tienen una fecunda reciprocidad y que sólo el amor garantiza la humanidad de la investigación. Ocho días más tarde, el pontífice asistió al concierto que ofrecía en su honor el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, para celebrar el séptimo aniversario del pontificado y el 85 cumpleaños del Papa. Se unieron los instrumentos de la orquesta y el coro de la ópera de Roma, dirigidos por el maestro Ricardo Mutti. Fiesta en la Plaza de San Pedro el 26 de mayo para 40.000 personas pertenecientes a la renovación en el Espíritu Santo, con motivo de los 40 años del nacimiento del movimiento en Italia. Benedicto XVI pidió a todos que no cedan a la mediocridad y que renueven el alma de las instituciones. Muchas son las personalidades que han atravesado las salas del Palacio Apostólico para reunirse con el sucesor de Pedro. El 14 de junio se dio audiencia al nuevo director de la FAO, José Graciano de Silva, a quien Benedicto XVI le pidió insistir en los esfuerzos para combatir el hambre y la pobreza, especialmente en el continente africano. El video mensaje que el Papa envió a Dublín el 17 de junio, clausuraba el quincuagésimo Congreso Eucarístico Internacional, en el texto Benedicto XVI recordó el episodio de los abusos sexuales a menores, perpetrados por sacerdotes y personas consagradas, como una herida horrible en la gran historia de la Iglesia irlandesa. Desde el 3 de julio el pontífice estuvo en Castel Gandolfo para su tradicional periodo de descanso. Entre los pocos actos públicos del verano de 2012, el 9 de julio hizo una visita a la comunidad de los Padres Verbitas de Nemi, donde se alojó el joven teólogo Josef Ratzinger durante el concilio y el 3 de agosto asistió a la fiesta bávara que ofreció la arquidiócesis de Múnich y Frisinga en la residencia de verano pontificia. Entre el 7 y el 28 de octubre se celebró en el Vaticano el 13º Sínodo General Ordinario sobre el tema La Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana. Todos los hombres tienen el derecho de conocer a Jesucristo y su Evangelio. Durante el mes de octubre otros actos importantes encuentran lugar en el calendario. El 11 Benedicto XVI inauguró el Año de la Fe, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II y el vigésimo aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy más que nunca, dijo, evangelizar significa dar testimonio de una vida nueva, transformada por Dios, e indicar así el camino. Una jornada que encontraba su conclusión con la procesión de antorchas organizada por Acción Católica. Medio siglo después de que se realizó al comienzo del Concilio Vaticano II con el célebre discurso de la luna de Juan XXIII. El 21 Nuevos Santos entraron en el índice de la Iglesia. Benedicto XVI canonizó a Jacques Vertu, Pedro Calunzod, Giovanni Battista Piamarta, María Carmen Salles y Barangueras, Marian Copé, Caterina Tecaguita y Ana Schaffer. El 12 de noviembre, con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre Generaciones, el pontífice visitó la casa familia Vivan los Ancianos, en el Gianicolo de Roma, gestionada por la comunidad de San Egidio. Es bello ser ancianos, dijo el Papa. En cada edad es necesario saber descubrir la presencia y la bendición del Señor y las riquezas que contiene. Ocho días más tarde, encontraba sitio en los estantes de las librerías el libro La Infancia de Jesús, que concluyó la trilogía del Papa dedicada a la vida del Hijo de Dios. En 2012 se registró un segundo consistorio el 24 de noviembre, a los seis nuevos cardenales procedentes de América, África y Asia. El Papa les recordó la unidad y la universalidad de la Iglesia. El 1 de diciembre, el aula Pablo VI acogía en un clima de fiesta y alegría a la gente del espectáculo viajero. En su ambiente recalcaba el pontífice en su discurso. Se conserva vivo el diálogo entre las generaciones, el sentido de la amistad, el gusto por el trabajo en equipo. El 12 de diciembre, al final de la audiencia general, Benedicto XVI hizo su entrada en la web lanzando su primer tuit, en arroba pontifex. En ocho idiomas, más de dos millones de seguidores recibieron con alegría 140 caracteres vestidos de blanco. Un momento histórico que reafirma la voluntad del Papa de experimentar las nuevas formas de comunicación para difundir el mensaje de Cristo, que no conoce el polvo del tiempo. Que no conoce la polvere del tiempo.